Hola amigos bienvenidos a este su canal realitymex, hoy vamos a ver que nos deparara el avance para el episodio del domingo 8 de marzo, pero antes de todo esto, vimos como los azules dieron el primer golpe, a canijo, ya me tumbaron el evento, pues le ganaron la supervivencia a los famosos, y según los contendientes iban a perder, pero ya ven que no, aunque claro los rojos perdieron pero en la primera etapa de esta eliminación, pues el domingo se decide quien se va, pero volviendo al tema, los rojos lucieron apagados, no pudieron ganarle a unos azules que salieron inspirados, y Yasmín perdió el match point frente a Sol, Yasmín se puso a llorar pues sabía que estaba en riesgo, ahora ella se enfrentará a Marisol o a Melissa, depende quien gane el otro juego, ya para el siguiente episodio se termina esta serie por la supervivencia, si ganan los azules se acabó, una mujer de la furia roja saldrá a la de a fuerzas, y Yasmín se enfrentaría a Melissa, pues Mati está en otro nivel, es intocable, pero si ganan los rojos se tendría que enfrentar Yas, a Marisol, y aquí los chismes decían que Sol es quien sale esta semana, pero ya me lo estoy dudando, entonces siendo sinceros la que debería de salir es Yasmín, pero seguramente no saldrán con alguna jalada, así que ya es mejor esperar, pues ahora si está muy buena la cosa, Yasmín no llegó desde el día 1 y aunque es muy amiga de Mati, no se merece llegar más lejos, pues se debe reconocer que no es muy buen elemento, es por esa amistad con Mati que tal vez, si se enfrenta a Meli, Mati la defendería y le dé medallas, recordemos que si se va a eliminación con un azul solo pueden darle una medalla transferible, y los azules no tienen ninguna, que triste caso, ay dios mío, esto se va a poner bueno, pero ya veremos que pasa, ya verás que el siguiente episodio no te decepcionará, pues la batalla será épica y la despedida muy triste, prepárate a chillar como María Magdalena, entonces, dime, tus favoritos son los rojos o los azules, muchas gracias por mirar este video, pero antes de que te vayas, no seas malito y regálame un pulgar arriba, y suscríbete si te gusta Hexatlón, bye bye. ¡Suscríbete!